México, México, vamos a ganar, este campeonato lo vamos a disfrutar Chiquititum, a la bimbomba, chiquititum, a la bimbomba A la río, a la vao, a la bimbomba, México, México, la 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 El Mundial 86, no solo se jugó en la cancha, sino también en la tribuna Tú con tu ola, jugaste un papel importantísimo, que hará que México 86, viva siempre en el corazón de la gente Gracias, por haber hecho de este Mundial, el Mundial de la Ola Para ti, para mí, Coca-Cola, Coca-Cola es así, Coca-Cola es la ola El Mundial